¡Buenos días! Bueno, pues ya estamos aquí Un domingo más Domingo de la semana 13 de 20 En la que toca 30, 30 kilómetros, 32 kilómetros Nos vamos a ir Un poquito por allí Esas son las sierras de Consuela Luego giraremos un poco a la derecha ¿Vale? Pero que no subiremos Intentaremos no subir Mucho del nivel Porque lo que interesa es Llanearlo Lo máximo posible De cara a la maratón de Málaga ¿Vale? Entonces, bueno, llevo Dos botellines de agua De 700 Como no voy a encontrarme fuentes ni nada ¿Vale? Voy a llevar la camel Bidón de agua de mano No, miento Esto es isotónica Este botellín Medio litro Aparte llevo otro Un bote Luego lo enseño Si me acuerdo Un botecito de emergencia ¿Vale? Si tuviera que echar en alguno de los bidones Bueno, me toca apañar En los 30 kilómetros Me toca apañar con esto Dos de 700 Un litro 400 Y los 500 de isotónico Luego llevo Aquí llevo los geles ¿Vale? Llevo para tomar Dos geles Uno de emergencia Y aquí llevo Unas bolas energéticas De... Que las hago del vídeo De Leonardo Murguia La argentino Les dejo aquí el enlace ¿Vale? Son estas Luego Luego las enseño Cuando las tome Que es el Uno de los alimentos Que tomo en En carrera Sobre todo Entre ahí Lo llevo probando Un par de semanas Me va bien Bueno, hemos desayunado Pastel energético Vamos a hacer el coche Que nos vamos al monte ¿Vale? 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 Bueno A ver Ahí vais Voy a parar un momento Llevo 40 minutos Esta es la bola Que os dije Os dejo el enlace Del vídeo En la descripción De este vídeo El vídeo De Leonardo El compañero Argentino Y lleva Una mezcla De De frutos secos Por dos mezclas De De pasas, dátiles Y productos Que son parecidos A las pasas Uvas secas Y tal Da un aporte De la leche Energía Y en vez de usar El pastel energético Que es el desayuno Me voy a traerme esos trozos Ahora últimamente Me traigo esto Y nada Me da Me da buen resultado ¿Vale? Lo dicho Aquí el enlace Del vídeo Y la descripción Os dejo también El enlace ¿Vale? Venga Seguimos ¡Vale! 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 Todo el recorrido este Poco menos hasta Desde que he salido Hasta el kilómetro 10 Va ligeramente picando para arriba Ahora diré El desnivel Que llegue cuando llegue a la cima Parece que tengo del recorrido que me sé Unos 10 11 de ida Y otros 11 de vuelta 22 Me faltarían Hacer otros 4 por ahí Seguir el camino este No sé si bajará El que lo conozca Ahora enseño lo de los forestales Que tienen un sitio así para Para dormir O O tirar otro poquito No sé Para arriba No sé Y ahora que estoy subiendo Y os voy a explicar un poquito De mi modo Que llevo de respiración Serían como dos Tomo aire dos veces Y expulso dos veces Y lo hago Al ritmo de la zancada Vaya más despacio Vaya más deprisa Mirad Vamos a ver Si lo oímos A ver Ahí Muy mal deprisa Muy mal espacio Vale deprisa Vale Lo he hecho Lo he hecho exagerado Vale Para que Para que se oiga Bueno Digo yo que Aquí también tenemos sitios chulos No es montaña Pero tenemos monte A ver si le vemos algún cervecillo Ahora que es por la mañana temprano Ya estoy llegando al sitio este 8 kilómetros y cuarto Luego más adelante si queréis Hago un vídeo un poquito más profundo Sobre el tema de respiración Porque Sobre todo la gente que empieza a correr Es un tema que debería practicar Porque luego eso Cuando ya llevamos mucho tiempo corriendo La respiración ya sale solo Sobre todo Sobre todo Sobre todo Ahora llegamos, van a merecer la pena las vistas y normalmente cuando vengo de tranqui me Le traigo un bocadillo y me lo tomo ahí observando un poco el paisaje Bueno, voy a subir y lo vemos Vamos a subir eso y lo vemos bien Me acuerdo hace un par de años por estas fechas llegaba aquí y no era capaz de subir, de subir esto corriendo Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Esto que se quemó en su día Como un desgraciado lo quemó Bueno Lo voy a tapar, eh Preparados Vamos Vamos allá Y la casa La casa que veis ahí abajo La casa de los forestales que lo llaman Que tienen Que tienen para quedarse a dormir Y así por la mañana hacer actividades Durante todo el día Realmente Rodaje de 30 km Me cago en la leche Ya no nos queda nada para llegar a Málaga Por esto va a ser la pena levantarse un domingo temprano Lo entendáis Lo entendáis o no lo entendáis Vamos, normalmente que esté viendo el vídeo lo voy a entender Venga, continúo Vámonos 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 No te he dicho Nada No me voy a meter de ánive Pues toma, subiendo que acto hay. Y me he traído las home ice palace, porque claro, no he pensado a subir, pero bueno, ya no me voy a dar media vuelta. Ya tendré que cambiar los planes de los 30 kilómetros por tiempo, para no irme de las 3 horas. Aquí la respiración, si observáis, ya cambia, ya no puede ir con las zancadas. Son inspiraciones y aspiraciones profundas y largas. Un consejo también que doy, cuando expulséis el aire, hacerlo con fuerza, para que no os quedéis con mucho aire dentro. Y siempre que entre el máximo aire limpio posible a los pulmones. Ya dicen, por donde respiras, boca, nariz. Pues chicos, por todos los lados. Por todos los agujeros que puedas. Venga, que ya llegamos, guapo. Como va a molar esto. Es la primera vez que subo aquí, nunca había subido. Me llamaba la atención. Vamos. 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 Todas las lumbares y toda la falta de costumbre. Estoy agachado, subiendo. A ver, llevo desde junio sin hacer una cosa de estas. Así que mañana, agujeta. Ya no subimos tanto, aprovechamos para respirar, a coger aire. Estas zapatillas, chicos, son todoterreno macho. Lo que pasa es que ahora en la bajada hay que tener muchísimo cuidado porque hay muchas piedras. Piedras chiquititas sueltas, no sé que nos pegamos la hostia del día. Oye, lo de las bolas energéticas estas, es que es muy cómodo, eh. Unas bolitas en el bolsillo, en la mochila, incluso las llevaré para la maratón. Esta semana es la última de carga. La semana que viene de descarga, competición, el trail, Cristo Espíritu Santo. Y luego, la siguiente semana, otra de 30, ahí sí va a ser más de llanear y probaremos estrategia de carrera. Ahí tenemos otras perspectivas. La carretera que va de Urda a Villarrubia, creo que es, que va por allí. Entonces, en medio de todas aquellas sierras. Estamos en la zona de Urda, Casa de los Forestales. Aquel camino es el que hemos grabado primero. Luego nos hemos subido al montecín este. Y ya subir, subir por aquí, vale. Y, a ver, 11 kilómetros, una hora y cuarto, 378 positivos. Y, estamos a 1139. No está mal, ¿no?, para los montes de Toledo. Tiene que ser cerca de los más altos. Bueno, ya hemos terminado. Al final, al final, ¿qué he hecho?, 28 kilómetros y medio. He cogido, vamos a arrancar aquí esta mañana. Cuando he dicho, nada, pues, me voy para el coche, que haré unos 20 y algo, ¿vale?, pues, bueno, como también iba bien de hora, pues, he cogido lo que es esta carretera. Empecé a que ha llegado en el 21 y pico llegado aquí, pues, tres y pico para adelante y tres y pico para atrás. Al final, 28 y medio, o cuatro, más o menos. Bueno, isotónica vacía. Un culín aquí, que me voy a beber ahora. Y un culín aquí. La importancia de llevar agua, porque, fíjate, si llevas solo dos botellas o dos de medio litro, me hubiera faltado agua. Dos geles me he tomado y dos bolas. Hay dos bolas y una pastilla de sal a la hora y a las dos horas otra pastilla de sales. Bueno, pues, 28 kilómetros 500 en dos horas 47. A 10,2 kilómetros por hora sale. A 5,51 el kilómetro, minuto por kilómetro. 4,30 kilómetros más rápido. Vengo ahora un poquito así en bajada. Y vengo, vengo a gustito dándole. Bien. Vengo cómodo. Bueno, al final, no está mal, eh. De ascenso 469 metros y de ascenso 469, que rondarán los 500, porque este reloj al no tener barómetro, que va por GPS, fallan, no son exactos. ¿Vale? Pero bueno. Cerca de 500 metros positivos. Muy bien el entrenamiento para 30 kilómetros. Fenomenal. Nada. 2.300 calorías. Y poco más. Y nada más que decir. Yo creo que... Bueno, entreno el de hoy. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga. Un saludo. Chao. 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 Chao.